Taylor Swift retoma el control de su trabajo. Desde que Taylor Swift decidió poner manos a la obra y recuperar la propiedad de sus canciones, se ha ganado el respeto de la industria, por lo que el lanzamiento de Red se volvió tendencia en redes sociales, el cual originalmente vio la luz en 2012. Taylor tenía contrato con la firma Big Machine Records y, en 2018, salió para fichar con Universal Music. Sin embargo, los derechos de las grabaciones originales de los seis álbumes se quedaron en la antigua disquera. Meses después, Big Machine Records fue adquirida por Itaca Holding, empresa que pertenece a Scooter Brown, con quien Taylor había trabajado. Con dicha adquisición, el ejecutivo se hizo del catálogo de la cantante y no le permitió adquirir los derechos de su música. La relación entre la cantante y el empresario ha sido turbulenta. Fue señalado públicamente por Swift de haberla intimidado y acosado, un tema que generó rencillas entre ambos. Sin embargo, Brown seguirá facturando por los derechos de las grabaciones, videos y la imagen del artista. Scooter ha trabajado con artistas como Justin Bieber, Rihanna y Ariana Grande. Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, del que no tuve la oportunidad de comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de caer en manos de quien ha intentado desmantelarlo. Cuando un artista firma con un sello, el arreglo legal típico concede a la compañía discográfica la propiedad de los derechos de autor de las grabaciones. Esto se conoce comúnmente como grabación maestra. Al artista se le paga un porcentaje de los ingresos generados por las grabaciones, pero no tiene el control. Taylor no cuenta con los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis discos, por lo que no puede retomarlos por derechos de autor. Pero sí es propietaria de las composiciones, por lo que puede volver a grabarlas con su nueva firma discográfica. Fue así como en 2019 la cantante prometió que regrabaría los primeros seis álbumes de estudio, Fearless, Speak Now, Red, 19089 y Reputation, como un acto para retomar el control de todas sus composiciones. Nunca hubiera sido posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, redescubriendo arte perdido y gemas olvidadas en el camino, si no me hubiera envalentonado. Red está a punto de volver a ser mío, pero siempre ha sido nuestro. Ahora empecemos de nuevo. El último lanzamiento de la cantante cuenta con 30 canciones, nueve de ellas son inéditas. Y también incluye versiones de los temas originales de su cuarto álbum de estudio, lanzado en 2012. Los críticos aseguran que Swift logró una voz más madura producto del paso del tiempo y han elogiado su carácter para traer de vuelta el repertorio con el que logró el reconocimiento mundial. ¿Crees que este acto de valentía de Taylor debería de ser retomado por otros artistas? Déjanos tus comentarios.